Fue muy larga tu ausencia, Alicia. Hay asuntos que tal vez se beneficien con tu atención. Ni puedes descuidar a los amigos. Corre. Cuando la noche se torna el día y el mar se torna el cielo, el reloj marca la hora y para el té ya no hay tiempo. Y en nuestra hora más oscura, antes de mi rima final, al país de las maravillas ella volverá. Y las panecillas el tiempo volteará. ¿El tiempo es un alguien? No te conviene que sea tu enemigo. Por favor, el sombrerero peligra. Señorita, su tiempo se acabó. Esto no me gusta. Hola, Alicia. Te presento un obsequio. Está. Ha ha ha. Oh, claro. Gracias.